Tenemos nuevas cartas para Mago Oscuro y también una para Blue Eyes. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! en general. Hoy vamos a ver nuevas cartas que han salido para el TCG y que posiblemente lleguen a DL, tal vez para el aniversario, el quinto aniversario o para el campeonato mundial del siguiente año. Eso es justamente lo que habíamos analizado en directo hace unos días, que para aniversarios de Duel Links nos podrían dar soporte Mago Oscuro, ya que el año pasado nos dieron soporte Blue Eyes. Y muchos teorizaron que para la WCS, para el campeonato mundial, iba a ser algo referente a Dark Side of Dimension, ya sea soporte para el otro arquetipo que no haya salido el aniversario o para Cúbicos, ya que era más representativo de DSOD. Pero bueno, vamos a ver estas nuevas cartitas. Les dejaré el enlace en la descripción también. El primer pack, Battle of Chaos, sale el día 16 de octubre, mientras que el otro pack que veremos sale el día 25 de septiembre. Entonces, primero va a salir World Premiere Pack y luego Battle of Chaos. Lo primero que vamos a ver es el de Battle of Chaos, ya que es el que tiene más soporte Mago Oscuro, empezando por el Kuribo, el Magi Kuribo, el Kuribo Cosplay de Mago Oscuro. Es oscuridad, demonio, nivel 1, ataque 300, defensa 200. Normalmente puedes usar los efectos 1 y 2 de esta carta una vez por turno. Ojo, a como se lee esto, quiere decir que sí puedes usar ambos efectos el mismo turno, pero solamente una vez cada uno. No sé si hay error de traducción o si sí es así, pero bueno, a como se lee aquí, sí puedes usar ambos efectos una vez por turno. Casi todas las cartas dicen lo mismo, así que todas vas a poder usar todos los efectos una vez por turno. Va, primer efecto, durante la Main Phase o Battle Phase, si recibes daño de batalla o daño por una carta del oponente, efecto rápido, puedes mandar esta carta desde tu mano al cementerio, convoca de moda especial un Mago Oscuro o una Maga Oscura desde tu deck o cementerio. Muy bien, eso quiere decir que podrías incluso sacar Varita del Mago, sacas una carta gracias al efecto de la Varita, te estrellas con la Varita, activas el efecto del Kuribo y sacas un Mago Oscuro. Y luego dice, si un monstruo boca arriba, lanzador de conjuros que controles, es destruido en batalla o por efecto de una carta del oponente, puedes añadir esta carta desde el cementerio a la mano. ¡Uh! Y como dije, si puedes activar ambos efectos en el mismo turno, eso quiere decir que si tienes dos Kuribos, y haces exactamente lo que dije antes, estrellarte con la Varita del Mago, tienes uno en el cementerio, uno en la mano, activas ambos efectos, uno se regresa a la mano y el otro se va al cementerio. Y sacas al Mago Oscuro. Vale, vale, está decente. Sí la puedo ver en DL. Luego tenemos Dimensional Conjurer. ¿Conjurer? No sé cómo decirle. Nivel 1, oscuridad, lanzador de conjuros, ataque 500, defensa 500. Solamente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno. El primer efecto es, si esta carta es como cada modo normal o especial, puedes añadir Magical Dimension desde tu deck o cementerio a la mano. Ok, es un muy buen buscador. Magical Dimension es esta carta que de hecho se parece mucho al arte que estamos viendo ahorita del monstruo. Y lo que hace es, si controlas un monstruo lanzador de conjuros, selecciona un monstruo de controles, sacrifica ese objetivo, ojo no tiene que ser el mismo lanzador de conjuros, sacrifica ese objetivo y después invoca de modo especial desde tu mano un monstruo lanzador de conjuros y después destruye un monstruo en el campo. Y es efecto rápido. Entonces la carta Magical Dimension es, siento que es muy buena como para llegar ahorita a DL, así que no creo que llegue tampoco este wey, ya que lo invocas, sacas Magical Dimension, activas Magical Dimension, este es un spellcaster, se sacrifica a sí mismo si quieres, convocas a un mago oscuro y aparte le destruyes un monstruo al oponente. Así de fácil. Pero aparte de eso, si esta carta es enviada desde la zona de monstruos al cementerio, puedes robar cartas igual al número de monstruos lanzadores con conjuros que controles. Luego, envía ese mismo número de cartas desde tu mano al tope del deck en cualquier orden. Entonces, como lo sacrificaste con el Magical Dimension, puedes robar cartas y, bueno, acomodar tu mano, básicamente. Esa es súper buena, no creo que llegue a DL, como dije, principalmente por Magical Dimension. Vale, siguiente carta, otro Timayus. Timayus de Combination Dragon. Es un monstruo de nivel 8, luz, dragón. 2.800 de ataque, 1.800 de defensa. Normalmente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno. Puedes enviar un monstruo lanzador de conjuros o una carta de magia o trampa que especifique al mago oscuro en su texto desde tu mano o boca arriba en el campo al cementerio. Convoca de modo especial esta carta desde la mano. Muy fácil de invocar, ¿vale? Creo que sí podríamos enviar los círculos que no nos sirven después al cementerio. Y el segundo efecto dice, durante tu main phase, puedes convocar por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck usando monstruos en tu mano o campo como material de fusión, incluido por lo menos un monstruo lanzador de conjuros. Ok, básicamente se convierte en tu poli. Ya no necesitas la poli ni nada de eso. Ese sí lo veo viable para DL. Y es muy buen. O sea, va a ser un muy buen monstruo que salga. Nos va a ayudar a hacer esas fusiones extras sin la necesidad de otras cartas de fusión. Vale, luego tenemos una carta ritual. Illusion of Chaos. Otro mago oscuro del caos. Nivel 7, oscuridad. Lanzador de conjuros. 2000 sin ataque, 2500 como si fuera el espíritu. Puedes convocar por ritual esta carta usando forma del caos. Ok, hasta ahorita nada más tenemos en DL forma del caos en una estructura. Solamente puedes usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno. Recuerden, todos han dicho que cada uno se puede usar una vez por turno. Entonces inferimos que se pueden usar ambos efectos en el mismo turno. Puedes revelar esta carta en tu mano. Añade un mago oscuro o un monstruo que no sea de ritual. Especifique esa carta en su texto. Imagino que mago oscuro. Desde tu deck a la mano. Luego pon una carta desde la mano al tope del deck. Muy buena carta. O sea, nada más por tener en la mano ya te está sacando una carta específica y te puedes acomodar tu mano. ¿Vale? Y aparte, el segundo efecto. Cuando tu oponente active el efecto de un monstruo. Efecto rápido. Puedes regresar esta carta desde la mano. No, a la mano, perdón. Y si lo haces, convoca de modo especial un mago oscuro desde el cementerio. Y si haces eso, niega el efecto. Ah, un poco muy específico. Además que está regresando esta carta del campo a la mano. Entonces, ya tendrías que haberte gastado tu ritual más lo que hayas sacrificado. Que me imagino que va a ser un mago oscuro. Y bueno, de todas maneras, al final de cuentas, activaste esta carta para agregarte un mago oscuro. Me imagino que luego la invocaste usando ese mismo mago oscuro que agregaste. Ya lo tienes en el cementerio. Entonces, simplemente, este te sirve para tener dicho mago oscuro ya en el campo y poderte quitar un efecto de monstruo. Entonces, más o menos. Y le voy llegando a DL y ya con eso podrían reimprimir la forma del caos. Vale, y la siguiente carta de este pack es la carta insignia del pack precisamente. Super Magical Warrior Master of Chaos es un monstruo de nivel 8 a oscuridad lanzador de conjuros 3000 de ataque 2500 de defensa y sus materiales son el mago oscuro más un monstruo ritual caos o Black Luster Soldier. Hay que decir, el de arriba es un monstruo ritual caos precisamente o cualquier mago del caos pero también puede usar a los Black Luster Soldiers. Recuerden, tienen que ser sí o sí cualquiera de las dos opciones tienen que ser rituales. Entonces, un poquito difícil de sacar pero bueno, con el Timayus no necesitamos la poli así que ok. Solamente puede usar el primer efecto, segundo efecto y tercer efecto de esta carta una vez por turno cada uno. Entonces de nuevo, suponemos que se pueden usar todos en el mismo turno. Si esta carta es convocada por fusión puedes seleccionar un monstruo de oscuridad o de luz en tu cementerio y convocarlo de modo especial. Según el efecto de Timayus que habíamos visto sí es convocado por fusión así que sí está bien. También puedes sacrificar un monstruo de luz o de oscuridad destierra todos los monstruos y control de tu oponente. Ah, perdón. Un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad destierra todos los monstruos y control de tu oponente. Ok, ok. Para Dele obviamente sería tener los tres monstruos en campo. Bueno, no. Sí, sí puedes usar al mismo a este mismo así que te podría hacer incluso con dos nada más. Entonces revives a uno de luz sacrificas a este mismo junto con el otro y listo. Pero bueno, si usaste a Timayus según recuerdas de luz así que nada más revives a uno de oscuridad sacas a los dos listo. Limpieza de campo. Entonces si logras hacer eso pues muy buena pero sí está complicado de hacer. Y lo dice si esta carta convocada por fusión es destruida en batalla o por efecto puedes seleccionar una carta de magia en tu cementerio añádela a la mano. Ok, simplemente es para recuperarte. Sí está muy poderosa obviamente cuando logras bajarlo prácticamente es GG. Y ahora nos vamos al soporte que viene en World Premiere 2021. La primera es una carta de campo Magician Salvation dice solamente puedes activar una carta con este nombre una vez por turno y solamente puedes activar el segundo efecto de esta carta una vez por turno. Ok, eso quiere decir que primero podemos activarla más veces, ¿vale? Cuando la activación de esta carta se resuelva puedes colocar un Eternal Soul directamente desde tu deck. Ok, Eternal Soul es otra carta que no tenemos todavía es una carta de trampa Alma Eterna en español y lo que hace es todo Mago Oscuro en tu zona de monstruos no se vea afectado por los efectos de cartas de tu adversario. Esta carta boca arriba deja el campo destruye todos los monstruos y controles solo puedes usar el siguiente efecto de Alma Eterna una vez por turno. Puedes activar uno de estos efectos invoca de modo especial desde tu mano o cementerio un Mago Oscuro o añade a tu mano desde tu deck un ataque de Magia Oscura o Mil Cuchillos es una muy buena carta protege a tus monstruos lo único es que la carta no está protegida entonces si le aplican un Tifón o algo así y la carta se va todo es destruido en tu campo pero bueno aún así te está sirviendo para cada turno sacar una carta más una carta más y así o estar reviviendo entonces para que salga esta carta obviamente necesitamos primero Eternal Soul y también la veo un poquito difícil que salga pero si es más probable que la carta mágica de juego rápido vale el segundo efecto es que si invocas de modo normal o especial a un Mago Oscuro o Chica Mago Oscura puedes seleccionar uno de esos monstruos convócalo de modo especial desde el cementerio un Mago Oscuro o Mago Oscura cuyo nombre sea diferente que ese objetivo ok entonces básicamente es si invocas a varios o sea si invocas un Mago Oscuro y Mago Oscura al mismo tiempo puedes seleccionar a uno de ellos y convocar al otro quiere decir si seleccionas a la Maga Oscura sacas al Mago Oscuro o si seleccionas al Mago Oscuro primero sacas a una Maga Oscura es una muy buena carta te hace más copias básicamente del Eternal Soul y aparte tiene un efecto agregado de sacar más monstruos ahora el único problema es que bueno en Duel Links casi nunca combinamos Mago Oscuro con Maga Oscura supongo que en el TCG si se combina así que no hay tanto problema por ahí aún así en Duel Links sería muy buena porque como dije es otra copia de Eternal Soul va siguiente carta de mágica continua Shatter the Darkness donde puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno primer efecto si convocas de modo normal o especial un monstruo normal que no sea token puedes robar una carta quiere decir Mago Oscuro y segundo efecto cuando uno de los siguientes monstruos de controles declara un ataque y batalla con un monstruo de tu oponente hasta el final del turno el monstruo gana ataque igual al ataque del monstruo oponente ese efecto se activa cuando es un monstruo de nivel 5 o mayor normal ok si se fijan podríamos usarlo incluso en un Blue Ice ya que también tiene monstruos normales de nivel 5 mayor y también se aplica el primer efecto así que vale se ataca un monstruo ritual bueno que fue convocado por ritual pero que usó un monstruo normal entonces si usas al Mago Oscuro o un Blue Ice común y corriente también tus monstruos rituales van a poder usar esto o también una fusión Sincro o Exis que usó a un monstruo normal como material lo mismo entonces si puede usarse tanto como Mago Oscuro como carta para Blue Ice esto es para ambos arquetipos y la siguiente carta es precisamente para Blue Ice The True Light carta de trampa continua realmente puede usar el efecto 1 de esta carta una vez por turno quiere decir que los demás efectos se los puede usar más veces aplica uno de los siguientes convoca de modo especial un dragón blanco de ojos azules desde tu mano o cementerio o también coloca directamente al campo desde el deck una carta de magia o trampa que especifique a un Blue Ice en su texto con diferente nombre que las cartas que controles y en tu cementerio ok ok eso está un poco restrictivo especialmente para TCG si se alarga el duelo pues vas a ir teniendo más y más cartas así que ya no vas a poder sacar mucho pero bueno así en todo caso puedes colocar un Blue Ice desde la mano o cementerio si es que se alargó el duelo vale muy bueno el efecto y el otro efecto es los dragones blancos de ojos azules en tu zona de monstruos no pueden ser seleccionados por efectos de tu oponente ok y la tercera es si esta carta boca arriba en tu zona de cartas de magia y trampa es enviada al cementerio destruye todos los monstruos y controles básicamente es la misma carta de Eternal Soul que es para magos oscuros pero para Blue Ice también es muy buena carta debido a este efecto así que por el momento en DL no creo que salga pero bueno una que no mencioné fue esta yo creo que esta si podría salir digo el segundo efecto muy genérico para cualquier deck que use monstruos normales pero pues es un efecto beatdown así que no es la gran cosa te pueden desterrar te pueden hacer montones de efectos antes de que puedas atacar la única razón por la que vería que no saliera es por el robo extra pero bueno diganme ustedes que opinan en los comentarios cuáles cartas ven viable a salir en Duel Links cuáles creen que nunca vamos a ver por lo menos en un buen rato los estaré leyendo en los comentarios por mi parte eso sería todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau